Música Compas pues ya empiezan a llegar imágenes del desastre que dejó a su paso el huracán Otis que tocó como categoría 5 Uno de los huracanes más destructivos que se tenga registrado en la historia por el momento en el océano pacífico aunque comentan los meteorólogos ya lo dije bien Es el huracán más destructivo que se tenga registro en la historia de la humanidad pero por el momento de este siglo XXI Algunos dicen y es que ya comparten imágenes porque por momentos llega la señal de telefonía móvil y de internet y por momentos está intermitente la energía eléctrica Y es que en la costera Miguel Alemán es un desastre es la zona cero toda la costera Miguel Alemán si ya sea desde Caleta o desde antes de llegar a Puerto Marqués o Punta Diamante es la devastación Pensábamos como les digo o como lo dije en el video anterior que iba a tocar entre Tecpan y Acapulco Que si también no me imagino lo que pudo haber pasado pero como hay una gran población en Acapulco es una zona de desastre Vean ustedes el video como si hubiera existido un sismo o alguna otra situación que no quiero comentar vidrios rotos todo se ve devastado de verdad Y entiendo compas que haya gente que sobre todo los turistas que difundieron la información pero no les ayudaron a poder trasladarse a otros puntos Los dejaron ahí en los hoteles porque los cretinos que tienen estas empresas hoteleras que además arriesgó la vida de los trabajadores que estaban haciendo limpieza en el momento que se estaba metiendo el agua en lugar de resguardarse Y esperar a la protección civil para que cuantificara los daños no quisieron hacerlo Y se les hizo fácil a estos desgraciados jefes, gerentes, grupos empresariales, hoteleros dejar que trabajara a la suerte No les importaba si por ahí se resbalaba alguien por lo menos o que llegara a otra situación peor De verdad, ojalá y puedan denunciar ante pues obviamente la Secretaría de Trabajo, ante las autoridades correspondientes Ya en este caso a nivel federal porque a nivel estatal pues ya saben la complicidad Pero bueno a nivel federal ya sabemos que es el mismo partido y bla 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 Si ya y bueno de todas maneras que busquen denunciar Ya abrieron los centros de acopio Cruz Roja Mexicana y también en la Alcaldía Álvaro Obregón Por ahí un medio que se llama Multimedios está recibiendo acopio para las zonas afectadas No creo que sea solamente Acapulco Me parece que también es Costa Chica y Costa Grande Y hay que ver en la zona rumbo a Tierra Colorada también yo creo que hay afectaciones No se sabe lo que está pasando por ejemplo en el Renacimiento, en el Mercado Viejo y en otras partes donde hay zonas cerriles La afectación compas Bueno aquí comparten imágenes de cómo se ve los edificios hoteleros, comerciales, edificios comerciales, departamentos Se decía que había un 50% de ocupación hotelera Lo probable es que puede ser hasta el 70% Por cierto informan hace 3 horas que el río Papagayo se desborda a la altura de Juan R. Escudero Esto es grave, esto es en la costa grande de Acapulco Repito, en la carretera que va hacia Ciguatanejo Hay inundaciones, no hay paso Se desbordó el río Papagayo Caray compas Ya supuestamente van 110 elementos de rescate de la llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México A supuestamente ayudarnos Pero caray Todo es una zona de desastre Faltan las zonas populares que no han dado información Pero bueno ya también aquí salieron algunos a mencionar o a denunciar Pues bueno las calles de Acapulco Pero falta todavía saber las zonas populares Qué es lo que está pasando Híjole ojalá y no sea Pero por lo que se ve aquí No me quiero imaginar lo que pase en otras zonas Y en los pueblos En Costa Chica y en Costa Grande Y lo que pueda venir para Michoacán Porque se disipa como tormenta tropical Pero en Huétamo puede haber complicaciones Estaremos al pendiente Y de esto y más